Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una reseña especial del purificador de aire Conopu con filtro EPA H13, disponible en Amazon. Este purificador es perfecto para eliminar alergias, olores y polvo en tu hogar. Comencemos por analizar sus características y funcionalidades. Este purificador cuenta con un filtro EPA H13 de tres capas, que incluye prefiltro, filtro EPA y carbón activado, eliminando el 99,97% de las partículas. Es ideal para personas alérgicas, ya que filtra polen, polvo y olores de mascotas. El purificador es ultra silencioso, con un nivel de ruido de solo 22 decibelios en modo reposo, perfecto para dormir o trabajar. Ofrece tres modos de velocidad, bajo consumo de energía y una función de temporizador. Además, puedes agregar aceites esenciales para un ambiente relajante. Comparado con otros purificadores del mercado, el Conopu destaca por su facilidad de uso, filtros accesibles y gran rendimiento. Ahora hablemos de las opiniones de los usuarios. Con una valoración media de 4,3 de 5 estrellas, los clientes destacan la eficacia en la eliminación de alergias, su silencioso funcionamiento y la facilidad para cambiar los filtros. Algunos usuarios reportan mejoras en la calidad del sueño y la disminución de los síntomas alérgicos. En conclusión, el purificador de aire Conopu con filtro EPA H13 es una excelente opción para mejorar la calidad del aire en tu hogar. Su eficacia, facilidad de uso y bajo consumo de energía lo convierten en una inversión inteligente. No esperes más. Haz clic en el enlace de Amazon en la descripción para comprar este purificador y transforma tu hogar en un espacio más saludable y fresco. Hasta la próxima.